Para el sector agropecuario en general, el ganadero fue un año muy complicado, complicado porque nosotros o la industria exportadora empezó con problemas ya desde principios de año, recordemos que la pandemia se desata en China y ya en diciembre ya tenemos problemas con las ventas a China, empiezan a cerrarse puertos en China, producto del estricto congelamiento de movimiento de personas en el país, e incluso que containers que estaban embarcados en noviembre, estaban llegando a China y no se podían descargar de los barcos porque los puertos estaban cerrados. Esto fue ocurriendo a lo largo del año en distintos mercados, empezamos con China, cayeron las exportaciones, cayeron los precios, cayeron las exportaciones temporalmente en China, cayeron los precios alrededor del 25% y después esto se replicó en Europa, el cierre de restaurantes en Europa implica prácticamente el no consumo de carne argentina, dado que la mayoría de la carne que se consume en Europa se hace por medio de restaurantes y esto hizo que los precios cayeran muchísimo, de 14, 15 mil dólares la tonelada de una cuota Hilton pasó a costar 7, 7 y medio, es decir, fue un año tal cual dijiste al principio, de récords, pero fue un año muy complejo desde lo económico y desde lo laboral. El hecho de haber tenido que cumplir, con mucho gusto por otra parte, exitosamente con los protocolos hizo que el costo laboral aumentara de manera muy significativa. ¿Por qué? Porque había mucha persona con parte médico, 25, 30% de los operarios con parte médico, los operarios que tienen más de 60 años se los dejó descansar en la casa para evitar riesgo de consumo. Esto hizo que tuviéramos grandes problemas, no solo en la exportación, sino en el consumo, que tuvo los mismos problemas de cumplir con esos protocolos. Incluyó el tema de los protocolos sanitarios y que se endurecieron las medidas de exportación en cuanto a lo que se exigía para poder exportar. Sí, sí, por supuesto, a eso me refería cuando hablaba de cumplir con los protocolos, me refería a los protocolos sanitarios que hacen que, qué sé yo, cualquier fábrica tiene un médico y antes de que ingrese el personal, incluso hoy, se pasa por el servicio médico, se le toma la fiebre, se consulta cómo está, si él dice, ay, me molesta un poco la garganta, se lo manda a la casa día a día, en prevención, es decir, hacer una cuarentena, bueno, todo esto implica un aumento de costos importantes y el consumo interno también cayó en función de, precisamente, la cuarentena. Muchísima gente sin poder trabajar, muchísima gente sin poder conseguirse la changa diaria, muchos de los trabajadores informales que no podían salir a trabajar porque no tenían medio de transporte, no podían subirse a un transporte para moverse a sus lugares habituales donde changueaban, no pudieron hacerlo, entonces estaban en la casa sin poder adquisitivo, porque si bien es cierto que existieron los planes sociales y se reforzaron y toda la historieta, para empezar, eran bastante erráticos y para seguir, es un monto que es muy costoso para el Estado, para los argentinos, pero que no le alcanzaba a una familia para poder vivir de esto, entonces el consumo cayó muchísimo y el consumo de carnes cayó muchísimo. No obstante esto, tuvimos crecimiento de la producción del 2%, crecimiento de la faena, aumentó el peso de faena en 2,5 kilos, lo cual es una buena noticia. Aumentaron las exportaciones en volumen, este año fue récord, exportamos 917 mil toneladas, con menor recaudación, cerca de un 25-28% menos que el año anterior, y la industria del consumo tuvo momentos muy erráticos, sobre todo tomando lo ocurrido en los últimos meses. Cuando digo en los últimos meses me refiero al aumento del 30% que se dio en noviembre-diciembre, que genera siempre muchos ruidos políticos, pero que en realidad no es responsabilidad del sector, sino que tiene un origen macroeconómico muy fuerte y tiene que ver con la enorme circulación, el enorme aumento del circulante en la Argentina, se duplicó la cantidad de dinero circulante del 19 al 20, exactamente el doble, esto generó que nadie quisiera quedarse con pesos en el bolsillo, ningún productor que vendía una jaula de novillos quería quedarse con esos pesos, salía desesperado a reponer la misma cantidad de animales que había vendido, y si podía compraba más. ¿Por qué esto? ¿Por qué no quería quedarse con los pesos? Quería conservar el valor de lo que él había vendido, por eso quería recomprar la misma cantidad o más de animales, y esto hizo que un kilo de ternero que en marzo, que matigo marzo porque es el momento en que sale el destete, en marzo costaba entre 100 y 105 pesos, en noviembre costaba 185 o 190. Esto es lo primero, la primera alarma que se generó, y esto sobre todo en el sector de engordadores a corral, en los filoteros, porque ellos tenían que comprar un ternero de esos valores y vender un novillo o un novillito de 135 o 145. Hay una ecuación ahí que nos cierra. Si a esto le sumamos, que en marzo también el maíz costaba 9 pesos, pero a raíz de la sequía, en Sudamérica, digamos, Argentina, Brasil, los cereales y oleaginosas aumentaron de manera desmesurada, el maíz casi, no, casi no, más que se duplicó en dólares, con la devaluación en pesos, además de la devaluación del aumento del valor del dólar, hizo que un maíz que costaba entre 8 y 9 pesos en marzo, costará hoy o en noviembre 20 pesos. Justamente tocó un tema que tiene que ver con el precio del maíz y las medidas que buscó el gobierno para controlarlo, que fue este cese de exportaciones, y como también sucedió con la carne, intentaron llevarlo para ese lado y lograr acuerdos de abastecimiento. ¿Qué opina al respecto? Porque esto generó un gran revuelo en el sector y es una receta del pasado. No solo es una receta del pasado, es una medida absolutamente, no solo anacrónica, sino es una medida que no tiene ningún efecto sobre el oferente de maíz. Aquel que guardó durante 8 o 9 meses maíz en un silo bolsa o en un silo o donde fuera que lo tiene guardado, lo hizo ¿para qué? Para mantener el valor de su capital, mantener su ahorro. No va a venderlo porque no lo puede exportar, se lo va a quedar igual. No va a venderlo. Es por esto que me parece que el ministro Basterra entendió que era ridículo lo que está aquí, que no iba a tener ningún efecto la medida y entonces la retiró. Por otro lado, me da la sensación que este gobierno, en un año electoral, no quiere tener ningún inconveniente con el campo, no quiere otra 125, le tiene temor a otra 125 y entonces dice que hace pero no hace. Me parece que es una de las tantas cosas que dicen los funcionarios del gobierno, incluso el propio presidente, lo dicen para su propia tribuna. porque muchos de esos beneficiarios de planes sociales escuchan la noticia, se informan por los trolls que les mandan de manera permanente fact news, para decirlo en los términos de ellos, y entonces nadie se fija en la desmentida ni en si es razonable o no lo que dicen. Sí, por último me gustaría consultarle respecto de qué perspectivas se ven, porque pareciera que vamos a continuar unos meses más o un año más con toda esta situación de medidas sanitarias, de cuidados, se está produciendo, como usted dice, un poco más, pero por otro lado también hay mucho tema imposible para resolver la situación macroeconómica, el tema de las exportaciones, bueno, muchas variables. Sí, hay muchas variables, pero básicamente hay algo que el sector no puede resolver y es el tema de los precios. El mercado ganadero es el mercado, según lo califican los economistas, es un mercado perfecto. Digo que es un mercado perfecto porque hay 220.000 productores ganaderos, hay unos 4.500 compradores entre frigoríficos y matarifes, y después hay 40 millones de argentinos comprando. Es decir, esto es lo que genera, directamente genera, genera un mercado perfecto. Si la carne vale más de lo que tiene que valer, sin ninguna duda el público no lo va a comprar. Y si no hay oferta, el precio va a aumentar. Es decir, es perfecto el mercado, no hay posibilidad de acuerdos de precios en ningún eslabón de la cadena. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Seguiremos en contacto ante cualquier novedad. Bueno, yo una de las cosas que me gustaría que el público en general, no el sector agropecuario, sino el público general entienda, es que el sector no tiene medidas para dar. Si quieren mantener el precio bajo de la carne, si quieren bajar el precio del maíz, lo que tienen que hacer es, con el exceso de recaudación, por el aumento en dólares de las retenciones, que con eso subsidien el maíz por medio de los acopiadores, que son los que en definitiva van a terminar vendiendo en el mercado interno. Pero no es el sector agropecuario el que puede darles una solución a este tema. Es el propio Estado el que tiene que resolver la inflación o evitar subsidiar, ya que hay tantos subsidios que subsidien el maíz para que el costo de producir ganado sea más bajo.